De corazón para ti, pasión norteña No me digas nada, ya me lo contaron Hace tiempo que sales con él, que te has enamorado Eras la confidente de todos mis secretos A escondidas cuando yo los vi, no pude creerlo No lo pude evitar, la culpa fue del corazón Yo fui débil, me arrepiento de mi equivocación Amiga mía, perdóname Por este hombre yo no voy a llorar, lo que me duele No sé qué hacer, es perder nuestra amistad Amiga mía, compréndeme Habiendo tantos amores por ahí, tú me fallaste Me enamoré, no eras la amiga que creí Amiga mía Llévate ese hombre y no vuelvas nunca Pero aprende que con la traición se pagan las culpas Y eras la confidente de todos mis secretos Ya escondidas cuando yo los vi, no pude creerlo No lo pude evitar, la culpa fue del corazón Yo fui débil, me arrepiento de mi equivocación Amiga mía, perdóname Por este hombre yo no voy a llorar, lo que me duele No sé qué hacer, es perder nuestra amistad Amiga mía, compréndeme Habiendo tantos amores por ahí, tú me fallaste Me enamoré, no eras la amiga que creí Amiga mía Amiga mía Perdóname Por ese hombre yo no voy a llorar, lo que me duele No sé qué hacer, es perder nuestra amistad Amiga mía Compréndeme Habiendo tantos amores por ahí, tú me fallaste Me enamoré, no eras la amiga que creí Amiga mía Pasión Norteña No sé qué hacer, es perder nuestra amistad No sé qué hacer, es perder nuestra amistad